Gracias por ver el video 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 No sé que le intento a mi espera O no Quiero tener el tinte para que el bebé sea la verde Parece que lo planeé Esa color verde Ah Porque hay un montón Porque hay un montón de guapitos ahí No 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 hay un montón de guapitos ahí Eh no Los acabo de plantar Los cactus los acabo de plantar Entonces no voy a romperlos Voy a buscarlos ¿ Ves que crecen muy lentamente esos? O sea todo lo demás crece en relativa rapidez pero los cactus crecen muy lento Está bueno, ¿no? Está rico Una llama nadando En el ganado del agua Increíble Una tortuga literalmente en la superficie Aquí en la isla al lado Es una mala broma No puede ser Ah, ¿las fogatas solo se pueden hacer Con un solo tipo de madera? I don't know, we stress it No sé, ¿verdad? El chile ha hecho probablemente El sable Wow, hay un montón de barcos Aquí, quizás voy a robar A ver Lo peor es que no creo ¿Dónde están? Solo por imbécil no me los llevo Eh, mira, un lobito está matando ovejas No 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 Ay A ver, a ver, aquí hay un porquín No ¿Por qué se metió el lobo también en el...? No No Hijo de huevo, te odio, maldito lobo Bueno Me dio comida el lobo indirectamente sin buscarlo Porque tiene que pasar una prueba Adiós, adiós Yo tengo mi perro Píerdete Bueno Mi búsqueda de tiendas acabó rápidamente porque conozco mi salitito Y Tengo una zanahoria Y Sí Ya es frutifantástico Sí, 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 aquí ya tengo un buen Va, va, va Voy a los preparar Y checa si sigue ahí el porco porque no sé por qué la nave desaparece de nuestra isla Espero que no los maten Ok Ok Espero que no sea por qué ya los matan ¿Por qué en el corral que había de los pollos hay una vaca? No voy a preguntar Las vacas no sé cómo se meten ahí, amigo No sé cómo Oh, no, no he encontrado otros equipos Aquí está No sé si hay desaparecido del fondo ¿Estará al lado de los cultivos? Ah, no lo veo Maldita sea Oh, no, Parkour, deja que esto es mala idea ¿Dónde es? Digo, por favor, los aléjense de ahí ¿Están pelotudos o qué? No, no, Parkour, 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 Park Seguido con permiso Va a pasar una Si se puede pasar Se va a pasar unas líneas Por tu caso está rápido Está bien, está bien Y ahora creo que es la de Fer o la de George Va a pasar rápido Es la de Fer, creo La de George y la de Italia, ¿no? Si ¿A dónde van? ¿A dónde van? Por acá, por acá ¡Ah, ya son cuatro! Ah, es que ya están todas Yo cuento seis, de hecho ¿Vale? No, 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 no Maldita, si ya son demasiadas Salvan, 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 salvan Salvan, 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 salvan Espera, ¿por qué son tres? Ya, no, que se es un chero huevo Literalmente, porque son gallinas No, no Ven acá, ven acá Ok Vengan Caben, ¿no? Si caben, estúpidas Vengan Si caben, si caben No, no Eh, órale, una más Ahora volveré a poner las puertas Una disculpa de antemano Está bien, está bien Bueno, entonces no, no existe Cerdos aquí en la Reworld Entonces No, al parecer no Voy a tener que ir por otro Yo voy a ir a por madera Ya Sale, sale de aquí, cerdito Vive tu vida aquí Y no descapadezca Va a ser ¿El bagazo? ¿El qué? ¿El del mes? No Oh, ¿chicas? ¿Qué pasó, amigo? Me sacó del juego Si Este Lecturo Entra Gracias. 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 Perfecto. Yeah. Ya ven? Y ustedes en... En... Bueno, en cervecillo. Están teniendo más reacción en Twitch que yo en 5 años. Sí. Yo no sé por qué mi... ¿Ven el símbolo de arriba a la derecha cuando streameas? Bueno, también depende de dónde lo pones. Pero yo tengo el este, que me avisa que sigo en directo. Yo depende del juego, depende del juego. Cuando saliste Fer, cambió de azul a negro. Lo cual me preocupa ligeramente. Porque sí... Es que sí medio me espanté. De repente nos sacó del juego y además a mí me cambió al este a... a... De color y fue como... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Ya viste todo el pinche trigo que tenemos? Yo te... Yo te dije que lo iba a llenar de trigo. A mí me valió. Yo al principio dije... No voy a llenar todo para que se siga viendo bonito. Y de repente cuando vi que tenía tanto trigo dije... ¡Me vale madres! Ya, ahorita lo movemos. Lo vamos a acabar gastando cuando de nuevo estemos en discapacidad. Lo vamos a acabar gastando cuando de nuevo estemos en discapacidad. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Por qué se bajó el agua? Ok, el cerdito sigue en el bote. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Los maté. Lo maté. No... 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 El cerdito. Es lo único que hay en lo obligatorio. Al parecer, lo maté. No. Sí, amigo, es que no me sé a cuántos golpes se rompe el bote y le di uno más. Yo solo llegué y vi experiencia en el piso. Me voy, me voy de aquí. Me largo. Se me acaba de laguear el cerebro, venía a hacer una cosa y ya se me olvidó el qué. Mapa, claro. Mapa, claro. Mapa, claro. Eo. A ver. ¿En el juego? Ah, ok, deja de regresar a la isla. Y ahora está en la otra isla. No, solo me fui porque me sentí muy mal No había una razón de verdad Bueno, se suponía que iba a buscar Cactus, no un cerdo Pero me traje el cerdo y murió Entonces no valió la pena mi misión No valió la maldita pena ¿Quién demonios? Ah, es un amigo de Artur El Paulito, el Paulito El Paulito, todo pendejo El güey Ya no me acordé ¿Qué pasa? Nada, le estoy haciendo de pedo a un güey que ni conozco En vida real Ah, ok, eso sí, no me voy a decir Ya he jugado con él Eso suena bastante seguros Bueno Se le bugea también el cerebro Como a este también A mí también me cae bien Pero luego me estresa el Paulito No, te digo porque luego me cae mal el Paulito Porque la caga en el juego Porque estuvimos Les ayudé Estuvimos dos horas también Un puto quechal en el Ark Y lo mató Pero fuera de eso es buen pana Barco A saquear ¿Quieres? Necesitas madera oscura, ¿verdad Fer? Voy por ella Oscura Eh, ¿tenías una pila azul? ¿Puedes hacer una oveja azul también? ¿Sí? 19 hola vamos a tener hijos y van a ser muchas ovejas azules es economizar de que hay más amarillas y rojas naranja solo apenas fue la primera camarada no 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 las que murieron fueron las primeras rojas las naranjas nuevas no las que murieron por los por los truenos y por los este cómo se dice y por la otra vez que eran los que los las cosas que mataban los truenos se han hecho un mayor kill que todos nosotros eso exacto no estaba la naranja la naranja fue de ayer creo ahí está sí ya sé una y hay una oveja sur por ahí creo que me encontré una de las aldeas que super a la verga ser creo que encontré la aldea donde decías que había 40 calabazas Pero me siento sumamente excluido ¿Es el futuro? Ok ¿Puedo ir a ver? Está bien, está bien Que huevo y Damián sean los que no sepan de esto Que son los que juegan una vez de siete veces que jugamos A ver, güey Espera Espera A ver Switch No, eso es sencillo Apenas vienes para acá Muchísima arena, amigo O sea, con lo de las tortugas tenemos arena para tirar arriba No me dieron ni siquiera tiempo de recolectar madera Está bien, Acercio Ahorita, ahorita me voy yo No, 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 no Bien, Acercio 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 Se va ¿Se va? Me voy Es para que en el stream Solo haya un microsegundo de lo que pasó ahí Me voy Ajá, o sea fue con trucos Pero no con creativo ¿En el horno? Sí, creo que no he hecho nada con esponjas en mi vida Así que probablemente se me van a dar el logro Creo que yo también debería No poder reclamar ese logro Me acabo de secuestrar una llama, chicos La llama es Según yo teníamos dos llamas Se fueron, amigo, ¿verdad? ¿Acercio, sí viste la que está nadando en la nada? Sí, yo tengo una llama De hecho, esa llama se subió a mi botella en este momento Yo la acabo de rescatar La acabo de rescatar ¿Pero para qué? O sea, es que no tienen ni uso ni beneficio esas malditas Me estás diciendo orden 61 Ya me está diciendo que la ejecute No, no la ejecute Déjala ser nada más La naturaleza Ah, bueno Sí, ¿no las conoces así? ¿Qué inculto? ¿Raras en su especie? Pero rarísimas estas especies O sea, lo siento Verga, ¿por qué hay tantas mugres calabazas aquí? Sí, ahí está el logro Esponja Yo ahorita Yo también quiero hacer el logro Ahorita voy Ok, amigo Corre El tiempo se acaba Oye, también estaría bueno poner aquí los árboles Que son como mongos gigantes, ¿no? Mira, está sequía No sé Me salió la notificación de Minecraft Y me acuerdo que sale de Xbox Me asustó Aparte es súper ruidosa la del Xbox No sé Si la de Minecraft no te sale ahí Un cuadrito abajo Logro sequía El live es como Oh, ¿qué hice? ¿Atrepé al chapo o qué? Otra vez Vamos a ver Las tortuguitas Oh, my Una Dos, tres ¿Tres? ¿Tres? Ah, es que la otra está Con la cabeza adentro Siempre hay una que está Como Está deprimida Sí Ay, güey, qué puto susto Sí, sí, amigo Yo creo que podríamos Podríamos agregarle tierra a la isla, ¿no? Y ahí ponemos La ciudad hongo Bueno, no la ciudad hongo No, es un lugar chiquito Con árboles de hongo Pero no sé dónde haya No, no, no Me parece, me parece O sea, que estos cofres Que están aquí afuera En la naturaleza En un punto Van a estar abajo Sí Y yo Yo pido ser yo El que los acomode Porque si no Me va a dar ansiedad ¿Está bien? Sí, sí Yo solo sé que En medio Están las cosas de madera En el último Un poco de todo Exacto Un poco de todo Vamos a ¡Gatito! Ven, ven chiquito ¿Tampoco hablas así de ballena? No manches ¡Miau! ¡Totito! No, si una ballena habla Así enfrente de mí Me muero Ahí quedé Lo respeto ¿No? Se respetan las cosas del mar La neta Ya cuando crees Y ves que los delfines No son tan chidos Como te los pintan Que los tiburones No son tan malos Como te los pintan Pero de todos modos No es como ¿Para qué vayas a darles un beso? Respetas Respetas lo que hay en el mar No es como que Prácticamente Casi toda Toda la superficie Del mundo Sea mar Y la mayoría No es explorado Aquí por el paquete De texturas Que tenemos El agua Se ve perfecto Y aquí puedo ver Si se mueve Maldito móvil De acá abajo del agua ¿Sabes? No es Me gusta mucho Cómo se ve Me gusta mucho Cómo es el cristal No tiene las Las rayaduras Que tienen en normal Yo a veces dudo Si realmente Tengo el paquete De texturas activado A ver Pero luego Veo el mar Pero luego No, si, si, si Lo tengo Pero luego veo el mar Y se me quita Si, según yo Cuando veo tu stream Se ve exactamente igual Que yo Si, nada más Veo la tierra Ahí en tu miniatura Nada más Si, si la tienes Si, si, si Se ve muy bien tu stream Ahorita se ve así Rula tu internet No es Está bien Funciona Funciona con el culo Con el resto del dispositivo Yo no puedo ver Ni Facebook a veces Pero En mi Xbox Funciona pana Cuando Yo al revés A todo O sea Tanto como el hice Como en Total Play O sea En celular No man O subir 40 videos A la vez O sea No pasa nada Pero En Xbox Ahí hay otro tema Literalmente ayer Si viste ese besillo Cuando ves cambio de internet Hasta que usé El 5G Del IC Y agarró Grande IC No te vamos a cancelar No, no defunar Vas a cancelar De verdad Porque Mi papá es que Quieren cancelar El contrato Y comprar ya Todos El de Total Y dije Al principio dije Que podría ser buena idea Pero ya no sé La verdad No es Decisiones latinoamericanas Si o sea Las dos están O sea En sus momentos horribles O sea Con el clima Con el aire Con la lluvia Con todo Se pueden ir al demonio Las dos Pero es que IC se ve Más o menos Como baja Poco a poco En internet O sea Total De plano Se para Así todo Es lo que no me gusta O sea En IC Nos pasaría Como ahorita Con Fero O sea Todavía estaríamos Si fuera mi mundo Estaríamos un rato Adentro y todo Y todavía Como dos minutos En sacarlo Con Total Play De plano Vale y todo Y ya no los escucho Y me saca Apaga Explota mi Xbox Y todo junto ¿Sabes? Todo al mismo tiempo Un cerdito Bebé ¿Dónde? Hace el sitio Traelo A ver Voy a buscarte Ah Si estás lejísimo O sea Bueno yo no he ido Para allá Hoy si no he ido Para allá Entonces Hay esperanzas De que No era el último Cerdo De Lovely World Llama Bájate De la De la Esta Voy para allá Para también Llevarnos otros Los cerdos Y vemos De una vez Nos llamo los dos Solo trae un barco De recuperación Yo voy Y traigo otro También Si Si Entendela Es que ya lo tengo Listo Para su transporte Al cerdito Bebé Si Si Pero es que El problema Es que nos arreglamos En muchos viajes A que desaparezca O se muera Sin querer Por lo que fue Sin querer Maldita sea Ah mira Aquí está la isla De que tanto hablan Nunca he ido Para acá Mi mapa No miente A ver Vamos a romper Por cualquier cosa Este botón Creo que trae otro Vamos a buscar Al Don A ese vecino Escucharon ¿Escucharon ese ladrido Rudo Una vez Si Dios mio Un monstruo Una vez Ah mira Está sencillo Una vez Ok Ahí está el cerdito Voy a buscar otro Y ya de una vez Nos llamo los dos cerdos Malditas Oigan ¿Y qué se supone Que hacen estas cosas Que te matan? Las florecitas Las florecitas rojas Que tienen espinas Son vallas Creo que son comestibles Pero yo la misma Con las comas De repente hacen daño No es Pues Lo que podemos hacer Es si usarlas Pero lejos de los animales Tenemos que acercarla O algo así Si Es que Literal nos mató Las ovejas Antes de las que teníamos A ver que teníamos un montón Se murieron Casi todas Con eso También teníamos un montón Más de animales Pero todos murieron Porque a todos Les cayeron Y empezaron a caer rayos No Primero fue eso Se decir Primero fueron las Las Vallas Estas Que eran Como dos ovejas Una vaca Bueno Las vacas Si tienen muchas Porque George Las procreó Como loco Pero Pero las ovejas No manches Y George se puso a Horny Con las vacas Ah Se dice Entonces Encontré otro Otro cerdito Se dice Me da miedo Que si hayan sido Los últimos Yo me acuerdo Que en el mundo Del teléfono Pero ¿Verdad viejita? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y Harry? No me digas No me digas No me digas No me digas Están al borde De la muerte Esos cerdos Están en un acantilado Literal Ahí En los estúpidos Voy No, no, no No puedes Estúpidos Estúpidos Cerdo Vamos a agarrar Tierra rápido Porque justo Cuando dejo Toda mi tierra En el cofre Necesito Usar bloques Maldito sea ¿Dónde están? ¡A la merca! ¡Cerditos! Tenemos que hacer un puente En serio Jerry, ven Voy, voy, voy ¿Se cayeron o qué? No A ver, voy ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? Trae el barco, Jerry Trae el barco Las plumas Todo George quiere plumas Y oro A eso le gustan Las piezas raras A George Voy Amigos No puedo hospedar Tener ojos De araña ¿No puedes hacer el barco? Ok Va ¿Listo? Sí Llévate al bebé amigo Eso ¡Uh! Eso estuvo cerca Está bien Está bien Está bien Está bien ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Tú caíste en el agua! ¡No! Llévatelo Llévatelo Ya tenemos Sí, yo ya Ya me lo llevo No destruyes el barco ¡Ay! ¡Salud! Salud amigo ¿Ya sabes dónde está el cerdo Que agarraste? ¿Verdad? ¡Uy! Nos caímos los dos ¡Qué estúpido! No es ¿Estás bien? Sí Lo que me preocupa es el cerdo No es Igual Se hace daño Y cuando quite el barco Le doy un golpe sin querer Y se muera No es Porque eso fue Realmente lo que pasó No es Entonces es un lugar sin salida Tengo bastante Tengo Tengo Diamante 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 Cerdito Cerdito ¿Sigues en el bote? Si no por ahí Estaba el otro Cerdito Desapareció Desapareció ¿Verdad? Sí Hay una piel de conejo Al lado suyo Lo cual me perturba un poco ¿Ya viste que desaparecen amigos? Que hay que actuar cuando los veamos Pues busca al papá De este Chiquitín Ok Creo que Estos riachuelos No llevan a ningún lado Amigo No puedo salir No está el papá ¿Qué? Se me ha desaparecido Maditos cerdos What the fuck Danita ya me está dando ganas De nunca tener cerdos En la vida Está hasta más difícil Que las tortugas Fíjate Ah hola Jerry ¿Qué pasó? Nada que dice Toda la vuelta Es que no No llevan a ningún lado Estos riachuelos Amigo Ahí está Yeah No hay cerdo Desapareció Demonios Entonces ¿Para qué nos lo llevamos? Pero eso es una Esa es una buena zona De carreras Es para qué nos llevamos Estos No es No sé Pues ya hay que dejarlos No Creo que sí Ya Ah bueno Cuídate amigo Tuve miedo Que lo evaporaras Tuve miedo Ver como lo evaporaras Maldita sea Uy Súbete bien Bien Ah bueno Venimos de nuevo mundo Sin nada Bueno yo solo iba por el cerdo Y no traje nada No sé No sé si No sé si No sé si No sé si No Tú si trajiste algo ¿Tú sí trajiste algo de aquí? Sí Mucha madera Ah ok Deforeste sus bosques Por si tenemos que encontrar De plano Un pantano Para conseguir esos hongos gigantes ¿Verdad? Oh hacemos los bloques Se tienen que hacer los bloques Sí es cierto Y con Sí 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 Me acordé Sí es cierto Ya tenemos los dos Nice Fer ¿Dónde es? ¿Dónde te dejo toda la madera? Ok Ah de hecho la que se murió Con el tren Fue la rosa amigos Ya me acordé Vamos a ver Esa no es una muerte Muy bonita Sí 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 Ya me acordé A ver ¿Cuál hacemos rosa? Estaba ahí todo pana Y de repente Bueno creo que ya es momento No De reproducirlo Bueno Naranja Amarilla Roja ¿Dónde está el azul? 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 Ahí está Ok pues La que es amarilla La otra que es amarilla Ahí está Rosa Listo Eh, los cactus ya casi crecen con todos ¿Ya? Bueno, no, les falta un nivel aún más de crecimiento Pero en sí, en general, ya casi está todo crecido ¡Porque aquí hay un espacio faltante! ¡Fuck! ¡Mis cálculos! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí, maldita vaca! ¡Dios mío! ¿Cómo la hacen para entrar ahí, maldita sea? ¿Eh? ¿Cómo le haces, cabezona? Vale, sacas de aquí La tuya, por si acaso A ver, ven, porque ahí vas de nuevo, ahí vas de nuevo Ven acá No subes la escalera, no Yo digo que expandimos tantito, ¿no? O sea, si hay espacio, pues despacio Como ves, yo no creo que haya espacio suficiente No es... Yo no sé Esto está allá de puros cultivos Puros cultivos Ahí está todo el bambú y las tortugas Entonces el centro es nuestra maldita casa Oh, mira, ahí se ve, ahí se ve el cristal Oh my God Mira, ahí está Fer, está bajando Estoy en la ventana, Fer Corre, verme antes de que me ahoguen No, shit, no Ahí está, salió a tiempo Ahora tengo toda la vida y todo el hambre, así que... Oigan, ¿por qué sigue esta vaca en el bote? Ya estoy sintiendo muy feo por ella, ¿no es? Mostró a Colón Me voy a poner a pescar a ver si sale la mugre etiqueta, ¿va? Va, 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 va Me voy a poner a pescar Ya también Las etiquetas ya son necesarias A ver, aquí están todos No, aquí están La mejor caña que puede Suerte 1 y rompibilidad, señuelo Señuelo 2 Señuelo 2 Felicción, desaparición Esta es la mejor que tenemos Lo voy a pescar, chicos Vale, amigo Con cuidado Ah, voy a estar aquí al lado, en la costa Ya sé, ya sé, era broma Bueno, bueno, entonces Sin cuidado, se ve si yo Me muero Bueno, chicos Si me disculpan, procedo a morirme Un pez normal Me encanta cuando spawnean 6 o 7 peces abajo del agua Y solo ves como un buen de peces Spawneando ganado 8 peces normal Si te habría bueno Traernos A un albiano Para los Los libros de encantamientos ¿Y cómo te lo podrías traer? En un barco Bueno, tiene sentido para mí Acuérdate Me acuerdo de los edificios Que encontré Que había Buenos encantamientos De los alienos esos Debería ir por uno Y traérmelo ¡Túú! 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 tu troru trson Vall odia solo pesco peces ¿Dame algo que no solo peces? Pa, antes de hacer besillo necesito comida y luego ya no me eno quiero peces ¿que te pasa? Toma una pala Cebisillo, ¿pero cómo vas a pescar una pala? No sé, te dame una pala ¿Cómo vas a cambiar a Cebisillo? No puede ser Se le subió la fama ¡Ah, etiqueta! Ahí está ¿Con qué felicidad lo dijo? No puede ser Fer, toma Esa es en la parte de abajo ¿Qué pasa? Voy, voy, voy ¡Portal, portal, 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 portal! Yo quiero ir al infierno Por tierra de almas ¿Cómo consigo el logro, Fer? Que habías hecho a la esponja ¿Me prestas una esponja? Ayer me prestas una esponja A ver Pero esta, espera ¿Esta es la que, la que cambié o no? A ver, chica Maldito Maldito Portal, Nether, ahorita ¿Dónde estás, Cebisillo? Yo no voy a dar el Nether, gracias No voy a dar el Nether ¿De cómo escucharon la parodia de Moves Like Jagger? De Minecraft No es buena idea ir al Nether, amigos No te pierdas la nether Pico de oro con el turno 3 es muy orgulloso No me llegan un logro ¿Esto es muy orgulloso o quien fue esta obra? Un pico de oro con fortuna 3 Irrompibilidad 3 Eficiencia 4 Ah lo encontramos, lo encontramos Por alguna razón en este mundo todas las cosas encantadas salen de oro Ah cierto, no le di el pez globo a Damián No puede ser ¿Quieres un pez globo, Fer? Digo, Jerry No, gracias Voy por más maderita Aguanto Ah mira, ya me dieron el logro, se tardó un buen Si, se tardó un poquito ¿El de Minecraft no se salió? A mi me salió luego el de Minecraft Porque se tardó el de Xbox A mi me salió también No hay un pez Ahí está Yhängen No hay un König Turun fun 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 Ah, si, 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 para que no se los madren ¿Vos a ir al infierno? No, no, ni Dios lo mande Ahí voy, ahí voy, ahí voy Sí sé el planteo del láser Pero sí lo voy a acercar bien Así que voy por mal madrón Porque, según yo voy a sacar a todos los animales, me meto y hay una vaca dentro, es como, ¿cómo lo hacen? ¿Es un speedrun o algo así? Es una competencia general por ver quién obtiene caza primero. ¿Esto es un chiste de internet o algo así? ¿Una internet promo? Es un meme. ¡Oh, un libro encantado! Es un meme, Batman. Pero no hay consuelos. Es el punto. El consuelo en el t-shirt. No entiendo. No entiendo. Y ya basta. Más?! No entiendo. No entiendo. No entiendo. Se que iba a decir que no se me baja la presión Yo de verdad nunca me checo Probablemente ya ha pasado, no sé ¿Ya gané presión? No No me presionan, estoy chido Todo chido en casa Todo chido en casa ¿Presión arterial? ¿Qué es eso? Nada La única presión te la pones tú hermano Y ya, nada de eso Nada de eso, la presión arterial existe chicos Nada de eso, no todo es mi consejo Literal, nada de eso Esto es un prank Es un, es un, un stream meme Nada de eso Es un videomeme Como diría mi mamá Unas botas de cuero, grande Grande la pesca Amigo ¿Qué prefieres? ¿Eso o un punetazo de un moreno de 40 metros? ¿Qué? ¿Qué prefieres eso? ¿Eso o un polletazo de un moreno de 20 metros? ¿Qué prefieres? Se ve el cotorro, ¿no? Así como de... Ah, mides 2 metros Está bien hacer, ¿sabes? Y ahí llega un wey de 20 Imagínate un wey de 20 metros Dios mío No, mides No sé Pero, repito lo que vimos en la gran clase de Vladimir ¿Por qué no existen humanos gigantes? Es O sea, yo, yo sí pongo atención Se me buguea el cerebro y por eso luego no, no le contesto, pero... Pero ahí está Aldo, que es la otra voz del pueblo Es la voz del pueblo en biología Lo que es cada día en frases es Aldo en biología Grande Aldo ¿Dónde? ¿Por qué los odias? ¿Por qué los odias en inglés? Es que sí Sí parece que estás diciendo que los odio en inglés Sí Se nos pone violento el Fernando ¿Cómo se dice los odio en inglés? I hate you Gracias Esponja ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A mi control le valió y dijo Wey, wey, como que me siento raro Me siento raro ¡Ah! Y se desconecta Se desconectó de la consola Y lo volvió a conectarse luego, luego ¿Qué manches? No es Gimio como mona china también No es No sé Por lo menos el que le sabe a eso ¡Ah! Me quemó Me quemó ¡Ah! Me quemó Y lo merece Más Turo Y expandirnos hacia abajo Y después ¿Qué dice si vamos a hacer un portal al Edward? ¡No! ¡No se que se puede! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No se que se puede! Yo creo que un día soñé con él Un día soñé con el Edward No, no es cierto, no, es broma No, 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 nunca lo sabremos Lo verán en el siguiente capítulo En las flipantes aventuras del stream de Acevesillo Me encanta que Estaría bueno, ¿eh? Imagínate, Acevesillo doblado al español de España Es chistoso, ¿no? Yo digo que lo podría doblar No sé, no conozco ningún nombre de actores De doblaje español No, no sé si No, no sé si No, no sé si se agata con botas, no cuenta No, no sé Es como si yo hiciera en una película española Un personaje mexicano No, no sé si cuenta Porque sigue siendo una producción española ¿Qué pasó? ¿Tirar qué? Ah, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Fer, caña Acabo de acercar Con una caña marina Pesca otra caña Con una caña de pescar Pesca otra caña de pescar No sé, no trajes No sé, no sé si Es un nuevo trabalenguas No sé si Pesqué una caña marítima Con una caña de pescar Pesqué otra caña de pescar No sé si Si, si hace sencillo ¿Cómo no te lo supiste? Minuto treinta Veanlo, veanlo No sé La escuela de Damián es hard Nunca le dan vacaciones Yuiui, what the fuck What the fuck ¿Qué pasó, pedadito? ¿Cómo estás? ¿Qué edad me estás? ¿Qué edad? Eso ¿Qué edad? Son of the air Hijo del huevo Exacto Esa va a ser La siguiente historia De George La continuación ¡Ay, güey! Te odio, maldita vaya Solo porque puede ser Otra fuente de comer Pero si no Pero si no Nunca te volví a plantar Este ahí El spy, el spy El spy El portal El portal El portal Que la deriva Es de un lobo siberiano Es de un lobo siberiano Escuchan eso Voy a dejar un lobo siberiano Voy a dejar un montón de comida en el cofre Tengo palas Tengo palas Sí, tengo palas Ok Medio gastadas pero tengo palas No sé la misión O no, tengo miedo que lo voy a aceptar en los cultivos Aguanta, aguanta, aguanta Tenemos 13, 13, 13 pesos globo O sea, quito la tierra que está alrededor, ¿no? Vamos a quedar del domo Ok Sí la quito, sí la quito Ahí está Listo Uhhh Uhhh Nice Ahí estoy con el de hierro Para que se haga más rápido Ahí está Listo Ah, no ha faltado un tal No ha faltado Voy a saber si no queda algo abajo ¡Uy! Maldito delfín me asistó Creo que ya fue todo, ¿no? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Estamos en el inframundo! ¡Gracias por ver el video! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Cuidado. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Entonces no ha pasado en ningún momento pana en el Nether, Fer? Excelente, excelente Fer Está aquí al lado, hola Cuidado Sí, obviamente ¡Oh! Oh, nice So never know that we're cold outside So we should take a trip to the Red Ser So we should take a trip to the Red Ser What? Soy yo, la música del Nether está entre tranquila y perturbadora Pero si, ese seríamos que estaría en el infierno, no sé si lo sigue Doom me enseñó otra cosa No, Doom no es el infierno Doom es hermoso Doom es eterna Doom para mí se le adere O sea, no sé tú Ofrecieron chanclas Ven acá, ven acá, ven acá Dios mío Heart rate breaking together Heart rate breaking together ¿Qué te ofrecieron Jerry? Amo ofrecieron que animaran Steelboard Run, pero dije no No, pero si quería comer ramen Y es Doom, ¿está bien? Porque diría que no No debe ser Invita, invita Ante aquí ahora Venga en el grupo en Facebook Gracias Lo acabo de abrir Vengan a mi casa a comer ramen Inicio en unos minutos Inicio Ya de una vez, jálate Algún día vuelvo de aquí Algún día vuelvo de aquí Más pronto de lo que es Pero mínimo en septiembre hay que hacer Ya 18 años Somos legales Entonces podemos irnos De viajes De viajes por todo el mundo No, no, pero sí vernos Para, no sé Son unos pendejos Unos shots Unos carriles de su chitla Lo que quieran Creo que este es Buen tamaño para el ice down No sé qué piensan ustedes Están en el nether, así que Ahorita yo voy Fer es el que se está explorando Yo estoy recolectando cosas en general ¿Por qué otra vez no escuché a Fer? Me da miedo No sé, tengo miedo Yo también que se desconecte Y yo estar en el nether Aparte es que no se guardan las cosas Porque yo ya había sacado el cerdo del bote Se reinició todo Y otra vez estaba dentro del bote Y murió Ya sabemos lo que pasó Final malo Exacto El final bueno pasó Pero no se guardó Es eso Es eso Es que Fer quería Realmente no te dijo Pero Fer quería ver el final malo No No Ay wey Me estiré O tal vez le hablaron en su casa Puede ser Tengo miedo de repente que se me rompan las botas de oro Y que me empiecen a reventar los mods A ver si no nos saca amigo Oh no Ah no Ah no, 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 ya Oh Jerry Espera, espera No pudo golpear el bote Pues yo estoy minando fresco Así que Yo por ahora no tengo problema Será un bug del bote nomás Puede ser Oh este Mr. Spooker Oh my god No se escuchó un pss Pero sé que es él No te mueras maldito perrito Ven acá Ya no te voy a llevar Ya no te voy a llevar Es que o sea Es un momento de calidad De mascota Pero Pero me da Me da cosa Que te pasa Ven acá Madito Ven acá De vuelta a casa Ahorita si ya va La creación de la isla del hongo Y no te quiero por ahí Ven acá Eso Aquí Eso Listo Pues si lo sabes Si yo te rompí un cactus Nada más para Nada más Está bien Yo tengo otros Tengo otros problemas Llamados ¿Dónde chingado está el portal? Ok gracias Eh regresa Spookburt Y yo Yo no me he alejado Nada Te lo prometo He estado por aquí Minando cuarzo Y así Y yo sé Bien orgulloso Yo sé Voy a poner un tesoro En la isla del hongo Nada más It's for the lols ¿Pasa qué? Un tesoro ahí En la isla del hongo Porque realmente Va a ser una cosa absurda Es una isla Pues relativamente Pequeña Nada más Va a tener dos O tres Hongos gigantes Y ya No tiene sentido Imagínate un cactus gigante Sería bueno Que tenga forma Como en Tengo A ver Cuidado porque Cuando se van al nether Instantáneamente En el mapa A ustedes Los veo Con flechitas rojas Y Super alejados De aquí Pero va a quedar bueno No sé qué están haciendo Pero sé que va a quedar bueno Le tomaste fotos Las coordenadas ¿No fue? En las nevillas Por favor ¿Y tú estás en? Sí Algo lejos Algo lejos No es Algo lejos De ese sillo No es No es No es Ah, sí, sí, sí Se parece Sí Vergas Están a punto Rompiendo ya Todas las herramientas Yo estoy recolectando Cuarzo Este Polvo De Leste Se me fue el nombre Polvo De piedra luminosa Y Pepitas de oro Para Comerciar con los pendejos ¿Qué coordenadas me habías dicho? Perdón, ¿sabes? Catorce Eso No es Casi No es No es Una antena 5G No es Voy a poder conectar El Xbox A Budo Y va Va a jalar Más chill No es No es Budo 5G No es Y ahí Ya Por fin voy a ver Cero de pink Pink Qué precioso Pink Pink Budo Una aventura Una aventura sin mano Esa de la opción española No es Sin mano Sin mano Ah, ya encontré el portal Ya encontré el portal Y aquí en México De los 80 sería Hey Budo Me echas una mano Hey Budo Échame una mano Oye no más Ya está bien alto Uno de Algunos de los De los De los Iba a decir apios Ay qué estúpido Uno de los Este ¿Cómo se llaman? Bambús 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 Pues creo que uno Ya está hasta más alto Que toda la casa Las torrecitas Creo que lo pasará Por un bloque O más No, sí un bloque Nada más Ahorita mando la foto al grupo A la verga Ya son las dos No, sí, sí, sí Ya sé, ya sé Pero me refiero Cuando yo me lo digo A mí mismo Es como de espera A ver Jerry ¿Ya volvieron? Yo ya Verga De los Bambús ¿Ya viste ese Bambús? Sí, sí, sí Está más alto Que toda la isla Creo que es el punto Más alto De toda la isla Si te paras ahí Voy a subir Sí, los Bambús Sí se ven buenos Para hacer un parkour La neta Sí, estaría bueno Nos romperíamos la madre Más de una vez Pero O sea Ya está empezando El momento En el que en el mundo Quiero esconder un tesoro Pero El problema es que Como soy muy agropecuario No tengo muchas cosas De valor Para esconder A ver Así Mis herramientas Siguen siendo de piedra No es No sé La costumbre Humildad Ante todo ¿Quieres que vayan Tu ayuda Todas las pepitas Todas las pepitas Que recoquí Las voy a hacer oro Y voy a ir A ver Hacerlas a los señales ¿Se acabó la lluvia? Ya Ah, se veía chido Nos estaba poniendo Entre los Otra vez iba a decir apios ¿Por qué quiere decirle apios A los bambús? What the fuck Nos estaba poniendo Entre los bambús Ahí con la lluvia Y salvaje Mira Solo hay una tortuga Que disfruta De los lagos Que decimos Además están así De hecho Están de un tope ¿Hola? ¿Hola? ¿Cómo estás? Muévete Dios mío Parece que sí está muerta Muévete Un poco Aunque sea Aletea tantito La tortuga Ahí muerta Realmente Igual La que está aquí En la arena Lleva días así Mira Pero sí está aleteando Sí está atorada Anda aquí Maldita Ode Te voy a secar Voy a echar el agua Lo que necesitas Chepes Órale Chido ¿no? No, esta no es otra arena Maldita sea No, no Si no hay una tortuga Le vamos a poner Muele en el futuro Tiene que ser este Este me cayó No me está girando En círculos Pero mínimo se mueve ¿Cómo quieres que se llame? Vamos a ponerle Me la pensé mucho Donatelo Conchadunga Conchadunga ¿Qué se llame? El Conchadunga Casi Fer Fer Los estos Los estos Cerdos Me dieron unas botas de hierro Y casi me las pongo Rodeados de ellos Y la única cosa De oro que traía Eran las botas Hola Fer Oh Dios Hogar dulce Ya Vamos a ver Cómo va este marido Planteo del demonio Yo ahorita Ya volví de leer Voy a guardar Todo lo que encontré Y voy a recogerlo No sé si Hablo de las Vallas estas Ah si Tu planteo demoníaco Cierto Es peligroso No es para cardíacos Ok Si da Si da sus 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 Respectiva Buena cantidad De vallas Ahí dejé todo lo que Me comerciaron No es para cardíacos Las voy a poner todas De una vez Pero cuando regresamos Hasta Modo normal Ya De bueno Ya con el planteado Así de sigo Esa cosa de ahí Los animales Que se han muerto La mayoría de las veces Accidentalmente Nos han dado Mucha Mucha carne también Bien Ok Seis De cordero Tres pollos La pesca repentina Ya digo Que de alimento Ya no vamos a tener problema De alimento Y de material Tampoco Y de naturaleza Tampoco Y de industrialización Submarina Tampoco Esa ahí va Esa ahí va Pero Pero ya la tenemos Antes solo era un sueño Un sueño Literalmente Tampoco 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 Oh my god Se ve re chulo Mira se ven ahí También los domingos Tampoco Tampoco Ahorita sube Hasta arriba Y vas a ver que Hay por lo menos Dos tribunas Están más altos Que nada Y toda la ley Dios mio Sí Y ahí tenemos Un montón de huevos De gallina libre Los huevos encerrados Hubieran estado Todos corriosos Hubiera sido Un homúnculo De un huevo ahí Pero Son Los animales sanos Ah Jagger El Jagger Está esperando A que le abra Pero no hace ruido No nada Esta vez ni me avisó Aún nomás Arrepiento De haberla Metida al agua Da igual A la otra tortuga Entonces ya Ahora solo hay una tortuga En movimiento Amigos Pues que Fuck it Vamos a Ah no Después Es que veo la tortuga Así es como Quiero ayudarlas Pero es que No hay mucha flojera En una vez Para agrandarles más Tanto con La parte de arena O la parte Con Porque no más Te digo De todos modos En un rato Te las van a estar En las orillas De frente Pero bueno Sí Bueno Así Y tanto Un dado Por eso De George Y van Que hay bacana Atacarga Entendimos Ya Entendimos Que Mira No se quieren procrear Ni siquiera Para hacer Mascotas buenas Sirven Salud Es esto Esto malo O que Es La luz De La luz Carlin No vale La isla Es que Tampoco Tenemos Nada De De Huesos Oh my Hueso De Hueso De De Hueso Hueso De Hueso Hueso De De Hueso De ¿Cómo? ¿Tienes que juntar cuatro hongos o cómo? ¿Y tenemos que hacer el lago a la tierra o sea? Ah, bueno. Porque ni siquiera ha crecido pasto. ¿Por qué? Ajá, tengo uno nada más. Un huesín. Ya había hecho más de polvo de hueso hace mucho. ¿En la isla de Long? Voy para allá. Pero no existe. Nada más puse la primera capa de tierra. Yo tampoco sé dónde está ahorita eso. ¿No has visto a Cerecio? Dios mío. Bueno, voy a estar ahí entonces. Literalmente un cubo ahí. Literalmente era arena que no era tan alta para hacer una isla. ¿Otro girasol? No tiene sentido, pero es que me sirva. No tiene sentido, pero es que me sirva. Pero déjalo replanto porque llegué y estaban flotando. No sé por qué. ¿Por qué solo hay un hongo moreno como yo? Bueno, un hongo moreno será nada más. Sí, son puros rojos. Según yo habían dos marrones. ¿Dónde ponemos el otro? Oh my god, ¿qué es eso? A ver, no puede crecer. ¿Y si se puede hacer gigante? Oh my god. Nice. Ah, tengo quince polvos de hueso. ¿Qué pasa? ¿Se pensó yo? Tengo polvo de hueso. ¿Ven? Ah, no se puede hacer grande nada más. Es muy chica la isla. Solo va a ser para esconder un tesoro. Igual no le digan a George y a Damien. Nice. No le digan a George y a Damien también. Nice. 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 ¿Qué es, chicos? Eh, lleno todo alrededor de la isla con caña de azúcar. ¡Verga! Ey, ¿qué pasa, servicio? Este, haz de cuenta que estaba en un lugar. Tengo almacenadas todas las verduras y así, ¿no? Para cultivar. Ajá. Y había cuatro huevos. Y dije, pinches huevos, si lo saben. De los cuatro al mar y ahora hay cuatro pollos bebés nadando. Dios mío, servicio. Yo no es la isla de caña de azúcar alrededor, ¿o qué? ¡Órale! ¡Jovene! ¡No están jóvenes! ¡No! Ya se murió. Creo que sí, un caso, ¿no? Alguien que creo que se le... Deputateó un profesor ahí. En Zoom. ¡Ajá! Bueno, yo escuché. Verga. ¿Y no? No sé, pero son un poco traumáticos. O sea, probablemente sí, pero... No pasa nada. De hecho, yo encontré un horno con una cubeta. Sí, 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 sí tiene sentido. Es como el gobierno nos aísla. O sea, por fuera se ve un... Nuestro país... Por fuera se ve así, bonito, natural. Por dentro. Ajá. ¿Oscuro por qué? Pero no es por nosotros. No es nuestra culpa. Bueno, o sea, si hicieron algo ustedes, no sé, pero... Por lo menos yo empecé a matar animales. Esto se ve un poco. O se refieren a que devastamos aplanando toda la isla. Bueno. Inserte cualquier canción del ORAX aquí. Cuán ma... Lo puedo hacer. O sea... O sea... Hasta de la nada nos poníamos a cantar las canciones. O sea, ¿por qué? ¿Por qué nos sorprenden? Esto queda excelente. Bueno, para el otro, güey. Nada de eso. Le dijo al ORAX, ¿tú qué vas a saber, estúpido? Y siguió haciendo sniff para que el mundo siguiera. Aunque... Creo que hubiera estado chido. Si el güey hubiera vuelto a plantar los árboles. ¿Sabes? Como tener su granja. Y seguía el sniff. O sea, es que también hasta le convenía. El replantar. No lo pensó, no lo sé. Pero cuán te ha hecho yo las historias. ¿Te imaginas que automáticamente los árboles son reemplatados? Y empieza de nuevo a destruirlo todo. Bueno, las granjas sí se ven bien naturales porque no están ahí específicamente. La pinche granja de la islita chiquita es un desastre. Es horrible recogerla, pero es natural. Exacto, eso es así. Es natural. Solo dame una... Solo dame una zona donde tenga que poner cofres y yo empiezo a mover las cosas. Esto es la historia de Michael. Oh no. La historia de Michael. No sé, te vi correr muy agresivamente sobre los cultivos. Verga, ¿dónde cayó? No sonó muy cerca de aquí. Tengo miedo de un día simplemente encontrarlo todo quemado. Si quedó bien, eh, si quedó bien. 10 de 10. Se salió un meme muy fuerte, pero... Es como que haya reventado su hijo a golpes y prácticamente... Sus aves traumatizados un mal. Verga, si lo tomé literal, eh. Esa planta no caña de azúcar por toda la isla. Sí, igual no le dejamos de alguna cosa. ¿Sos libre? No sé, ¿qué está pasando? Cuídanos de los animales, por favor. Es que la peor... Es que no se queme la casa también, por favor. Es muerte. Mi perro está dentro. Es muerte instantánea. ¿No? No podemos cuidarlos. Es... Creo que nunca había oído tantos rayos en tan poco tiempo en el mundo de Minecraft. Pero, Brian, chicos. Pero, Brian, la historia real. ¿Qué está pasando? Porque hay un murciélago. Hay un murciélago en la fogata del George. Ah, ya se está. Hay un murciélago en el mundo de la cadena. cuadro 5 cayó aquí al lado el domo lo bueno es que ahorita ya hay mucho árbol entonces hay más probabilidad de que los atrae pero los atrae al árbol no a los animales se va a quemar y van a morir quemados pero no instantáneamente va a ser una muerte más lenta exacto no, pero ahorita si las tengo bien de colorcito sabes quien si me da miedo fer la vaca del barco tengo miedo tengo miedo porque la veo ahí qué pasó sí, sí, ella es un blanco muy es que mírenla, mírenla muy posible qué miedo es el yo digo qué es ¿qué? allí se no es vor definitivo lo Ah, no puede ser, se me olvidó recultivar de ese lado, que pendejo me vi. ¿Dónde hace besillo? ¿Dónde se hacen los plantillos? Dios mío. ¿Saben qué? Ya basta de buscar cerdos. Z, 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 Z. Mejor vamos a buscar caballos goth. Mira, no, o sea, me refiero, rodea la isla, rodea la isla, esta no, pero ve por allá y ve rodeando la isla, casi todo ya está lleno de callas. ¿Cuál? ¿Qué, estamos en una isla? Exacto, no es un buen lugar para transportar, pero no conviene y ni siquiera lo necesitas, un dollo para transportarte en islas, ¿sabes? ¡No! A sencillo, se cayó en un plantillo en el trueno y maté un pececito. ¿Qué? Vámonos de aquí a sencillo, vámonos de aquí. Sí, sí, vamos, vamos, vamos al submarino a sencillo. Ahí voy. Bueno, la base es submarina, no un submarino realmente. ¿Te imaginas? Él fue de repente ahí saca un submarino. Bueno chicos, lo siento. Esta es la parte que admití con tal vez. Solo se va. Realmente, realmente todo, todo este proyecto, todo este proyecto naturalista es una fachada. Sí, 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 sí. Es como que todo es una fachada y de repente espera. Entonces, no somos naturalistas, nunca lo fuimos. Yo sí lo soy. Sí, Jerry es nuestro naturalista. Ese sí es real. Pero aún así, sé decir que no es necesario tener cerdos. Y creo que tampoco caballos. Caballos sí serían más un capricho. Sí, 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 es un capricho. Estaría bueno, pero sí es un capricho. Para eso tendríamos que poner, por ejemplo, puentes o así, porque el problema es llevarlos en bar. Hay que, hay que, en algún momento saben que vamos a tener que... ¿Mejor caballitos de mar? ¿No pensaste en eso? No. Una atracción en la que ellos puedan utilizar... Esa cosa para poder respirar mejor debajo del agua y un caballito de mar y carreras debajo del agua. De hecho, sería... Rompemos las algas para que... Estaría curioso poder montar algo debajo del mar. Sí sería padrón. Se puede un desfile. No es cierto. A lo, a lo, ya exparto las dos tortugas ahí con cuerda. Oye, ¿por qué tengo, por qué tengo cristal teñido de blanco? No es. No es, no es, no es. Faltan en... Taranjita, rosa, blan... No, blanco, no. Roja, azul. Amarilla. Ahí está, amarilla. Bueno, pues los animales son inteligentes, se ponen abajo de los árboles. Les digo, es capaz que se queman, pero... No muerden en el instante. No es. Sí, sí. ¿El cacao ya está listo para recogerlo? ¿El cacao ya está listo para recogerlo? ¿El cacao ya está listo para recogerlo? No. Hola, Jerry. ¡Lobito! ¿Qué pasa? ¡Hola, lobito! Yo quiero uno, pero nunca tengo huesos. Ya me voy a llorar. Se me sigue en la otra, ahí está ahí un montón. De hecho, no, está amasando un montón de ovejas. Sí, es que te digo, cada vez que me encuentro uno no tengo huesos en el momento. Yo sí, pero siempre son insaciables los malditos. Tienen que de a tres a cuatro huesos, nada. Por eso este me cayó bien. A la primera le hago luego así su perro. Vamos a ver mi cultivo del diablo. Pues, creció más rápido por la lluvia. Ahí, sumen. Me encanta que las ovejas también van llenando fieles. Déjalas. Están chavas. Están chavos todavía. Déjala. Es que se les hace fácil. Están chavos. Verga, ¿qué pedo con la ficha que hubiera? No sé. Ya quiero dormir para que pase esto. Navidad es... No estoy seguro. ¿Cuál? Ah, este... Una buena suegra, una buena... ¿Esa? ¿O cuál? No, es... Oh, otra vez me ya roté. Juego a la cuarta. No, es cierto. Ay, Fer, tú no lo digas. Se puede parecer clasista. Que sí, lo soy. Soy clasista. Lo siento. Una buena, Fer, una buena... Una, malditas... Vacas. ¿Dónde están? En los cofres. Sí, sí. ¿A qué? ¿A qué es quien que me refería? ¿A qué es quien que me refería con lo de que las ovejas estaban adellanas de los cofres? ¿Quién? ¿Por qué le contestas? Ya como si tuvieran cuatro años de casado. Así como de... ¿Qué quieres, vieja? Ya casi, casi. ¿Qué quieres, vieja? Oye, ¿por qué hay tanto... Tanto, este... Pastizal de caballito aquí? Sí, sí, se ve bonito, se ve bonito. Pero me dan las ganas de tener un caballo y no es necesario. No es cierto. Esto está dejando de ser sano. No es... ¿Cómo chingados funciona el cartógrafo? Sí. Me voy. No quiero presenciar el momento en el que... De nada se caiga una oveja así. No, no. Y quizá es la rosa que se ve bien chida. O la azul. No, no, a la azul le tengo un cariño. No, no, a la azul le tengo un cariño. No, 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 a la azul le tengo un cariño. Pero ¿cuánto crees que dure si voy al otro mundo y empiece a golpear a los héroes? Ok. Ahorita voy a... Ay, perdón, acá si no tenemos carbón. Quiero hacer antortes para eliminar bien la... Car... Car... Canguros aquí. No, no, es que esta que ya no tiene que remontar muros aquí. No quieres un tiburón, también no, ¿no? ¿Es donde era una correa? Dios mío, cayó en el agua. Uf, estamos cerca de nuestra isla, ese trono, amigos. Muy cerca, de hecho. Y dices, no, ¿por qué me marcas? Sí, aquí jugando con los chavos. Ah, creo que... Está bien. Mira, tengo tres pepinillos de mar, ¿qué hacemos con ellos? No, 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 no. Pero ya bueno. Ya sabes que lo cuare... No. Uno doy la pizadilla porque los niños hagan... ¿Se acuerdan? Ahí podemos poner plantilla pepinillos para que el centro de la cocina crezca. Así nada más. Ni van a hacer nada. Se van a buernar unos pepinillos así. Sí, sí. Pero sí tenemos que beber tantita agua, ¿no? O porque no se puede en el exterior. Digo, así como una... Una pecerita a ras de piso. ¿Qué? Te digo que le están cayendo a los peces. De hecho, ahorita cuando estaba... Espera. Excelente. No, bueno. No, bueno. ¿No habían escuchado esa? Mira, hay carbón ahí. Vengo mucha tentación. Lo voy a hacer. ¿No hay abajo? ¿No hay nada abajo de aquí? ¿Qué podría salir mal? Nah. Oye, es muro carbón. Mira, se me dio. Sí, ya sé. Estoy viendo... ¿Qué? Estoy viendo otro stream que no existe. Sí, ¿qué? Es que lo hace como si estuvieras viendo mi pantalla. Nada de eso. Pero sí, sí estoy viendo otro stream. Mira, aquí puede ser el plantillo de papirillos. Nada de eso. Nada más se abrió. Mira, también puede ser un observador. Así, mira. Mira, ahí se ve el asevecillo también. A lo lejos. Los plantillos. Mira cómo están nadando. Míralo, míralo. Es fair, pero está bien. Es fair. ¿No? Bueno, es Herobrine Fair. Nada de eso. Así como los animatrónicos Phantom, que se llaman igual. Y bueno, en Phantom Fair. Nightmare Fair. Nada de eso. ¿Y qué otro más hay? Ah, sí. Fun Time. Nada de eso. Pero eso suena como un juguete para los otros. Así que mejor no lo... Yo siempre he pensado que... Esos nombres de animatrónicos siempre sonaban muy mal. Nada de eso. Fun Time Chica. Es como de... Algo de... Exacto. No más del Fun Time Baby. Es como de... ¿Por qué? Hay todos los nombres. No más un montón. A ver. Sí, tremenda mina de carbón que nos encontramos, eh. Si esto fuera México, el Estado hubiera clausurado el acuario solo para explosar esta mina. Tiene razón. Tiene razón. México, yo también siempre que pasa alguna penejada mexicana pienso en esa canción. No. Ah, sí. No, sí, sí, también. Yo estoy viendo un pezón. Mira, Fer. ¿Estás viendo un pezón? ¿Qué dijiste? Mira el pez de allá arriba. Ah, qué... Entendí. Mira, Fer, estoy viendo un pezón. Es como de... ¿Qué? Ok. Ok. Sí. 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 Eso me recuerda a los chistes de primer acto. Ah, sí. Jerry, ven. Jerry, ven. Aguanta, aguanta. No es chiste. Oh, velo en el stream. Velo en el stream. A ver. Somos hombres simples. Somos hombres simples. Dios mío. Oye, pero no escuché la cancencita del stream. ¿Te ayudo? No quiero ser un hombre en una misión. Ahí está. Listo, Fer. Intacto. No. Dame piedra, Fer, y te ayudo. No. Fer. Oh, 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 my God. What's happening to me? Fer. Ah, verga. Ah, ya me acordé. Estoy bien. Fresco, como siempre. Tenemos algún pico que sea bueno bajo el agua. Ya sé, aquí podemos poner de los pepinillos. Qué madre. Qué feo, pero destruyó el templo y lo unimos al este. ¿Qué? See that girl? Wow. She's taking my breath away. Bang, 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 bang. Yo, what's her? She's taking my breath away. Me perturba mucho cuando el delfín pone a seguirte sin parar Si, ya me están viendo No, porque no eres una delfín hembra No te violarían a ti que eres otra especie Sería, te violaría si fueras otro delfín O si no ya sería algo interespecies, ya no racial, interespecies Todo está mal Exacto, todo está mal, así es, muy bien O sea, chavocho, pero mal Oigan, no tenemos para hacer rejas de metal, ¿verdad? Yeah Me llegamos a la experiencia de estos cristales No espera, no, no Breaking Bad Moment No, no es el cristal, policía, lo juro Yo, 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 miserables de besillo Yo, 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 miserables de besillo Dios mío, están altísimos todos los bambús No sé por qué siento que Imagínate ver esto drogado, así No manches, yo creo que si te desmayas, así Vas a ver cómo se mueven, así Bueno, ustedes no están viendo, pero estoy bailando No es, pero es esto, no es No es Yo, 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 Mr. White, soy JC Joy Yes, te lo dije mil veces No, eres JC Joy I'm JC Joy, bitch Yes, eso es físicamente imposible Así que, corre, corre ¿Se acuerdan de la serie de Metastasis? Que era una parodia colombiana de esto O mexicana No, nunca vieron Metastasis No, de eso sí que no No manches Que nunca vieron Metastasis Está buenísimo Vente mal Ahorita les mando unos cachillos Ahora que estamos hablando de cultivos Estoy cultivando un montón de algas Alrededor de la isla, aviso de una Si, si No, nunca vieron Verga Ya se puso returbio Gracias Gracias O sea, créeme que a mí también me hubiera encantado tener que borrarme todo el tiempo Para quedar un buen hito En pocas palabras, vas a industrializar todo Vas a industrializar un caballo Vas a industrializar un caballo ahí debajo para poder moverte ¡Vamos! 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 De hecho esa sería una prioridad tal vez. ¡Ah! Hubo un derrumbe de grava. Hubo un súper derrumbe de grava y casi me quedaría atrapado. Yo, 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 yo. Casi se hablaba en inglés, amigo. Es la voz de las torres. Yo, 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 biguay. Miserweiss. Miserweiss. Murió. Oh, my God. Ya hay que hacer nuestra metastasis también. Va, ahora sí va. Ya tengo todo para el cultivo de Pupinio de Mal. Vamos a ver si no. El cultivo de Pupinio de Mal. ¿Y qué más? Nada más. Vamos a ver acá. Para que se siga viendo ahí. Nunca habíamos estado tan unidos a la naturaleza. Es que... No, Fer. Está bien. Solo, Fer, solo pido una habitación donde vayan los cofres. Las de arriba. Fer, la naturaleza. Fer. Pues no la estamos haciendo nada legalmente. Por ahora, pero... Ya sé cómo va a ir... Todo esto. Es sencillo. ¿Algunos? Tienen que ser todos. Es como el arca de... 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 Noé, pero sale mal. No. No. Pero deberías escuchar lo que estás diciendo, Fer. ¿En qué te has convertido? No puede ser. Yo te perdono, Fer. Pero la naturaleza, no lo sé. Pero mi arma no y lo mata. No. No. Oh, Dios. Nirvana. En Wombo. O sea, pusieron Nirvana y me han puesto video kill the very style. Y alas. El nariz. Es como el espíritu. Es como el espíritu. Puede ser como el espíritu. Muy bien. Oh, 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 ohmigah. ¿Qué se pasa con...? Vamos a dejarme verlo. A ver. ¿Qué vas a hacer con...? ¡Ah, ya! Es la misma foto. again. No sé, es que para... ¿Qué? No Bueno Oh my god Vamos a ver a Georgie cantar el Silver Clash Vamos Vamos Qué cariño, qué cariño Y ahorita va también a ese besillo con bigote de gato pintado Oh my god Salvar Claro que sí Dios mío ¿Qué fue eso? Yo también a mí Aquí, aquí, aquí Espera Grande o pequeña ¿Qué prefieres? Porque aquí pues ese sería algo muy chiquito Mira, sería nada más estos tres Le pongo esto Llenas de agua Y ya Una vez La pongo esto porque... Ahí está Llevan una cubitita de agua No lo sé Es muy momento, pero a qué costo Sé que va a estar de panas, pero a qué costo comienza el besillo El Orax, pero mataron al tipo ¿Va a ser Damián con unos lentes de los que tienen nariz y bigote? Tiene un punto Hola, soy el Orax, estoy con la voz de Damián Tan característico Ay, la voz de Damián Ay, ese Damián Bueno, este cultivo maldito crece rápido Es un cultivo maldito, amigo Cultivo maldito No me digas que no De hecho, todavía tengo muchos leteros Ahorita voy a nombrar cada una de las partes de este lugar No puede ser Ah, bueno, ese hueco Ya voy, deja de pegarme Me están pegando estas flores, amigo Son bullies Las odio Pero es una buena fuente de comida No, deja de acabar de guardar eso en los cofres Ahí está A mi guiota mía, me tengo que ir A comer Cuídate, amigo Adiós 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 Vamos, Jerry, dale Va, Jerry Adiós, amigo Adiós, directo Adiós, directo Twitch Se va a la caca